Las zonas de consulta se encuentran dentro del módulo de área de urgencia. Si hacemos clic en el botón correspondiente, nos aparecerá la pantalla de las zonas de consulta con los pacientes que se encuentran actualmente en ella, pero estos pacientes pueden ser filtrados. Haciendo clic en criterios de búsqueda, podemos filtrar por estados, si queremos ver lo que se encuentra en espera de triaje, en observación, en traslado a planta, en espera de primera consulta, en tratamientos cortos, en consulta de alta médica, en emergencia, etc. Y también tenemos una búsqueda avanzada, donde podemos buscar a los pacientes por datos de filiación y por médico. Para conocer lo que significa cada color y cada símbolo que aparece en los pacientes, tenemos la leyenda. Si hacemos clic en el botón, nos aparecerá la leyenda con todos los colores de los pacientes, en lo que puede aparecer el paciente, así como los iconos de información y los motivos de ingreso. Si seleccionamos cualquier paciente, se nos activa arriba lo que es la barra del paciente, donde aparecen los principales datos del mismo, y tenemos también acceso al botón desplegable de los datos del paciente a la historia clínica, siempre está disponible. Los botones que aparecen en la barra superior de la pantalla están accesibles también dando al botón derecho del ratón. Y desde esta pantalla podremos acceder a lo que son las evoluciones del paciente, las incidencias del paciente, documentos que se le puedan realizar al paciente, como son los informes y el uso de formularios de ayuda, como el de las escalas, la estrella de los documentos recientes de cada operador, el histórico de cuidado, las interconsultas que tenga el paciente, acceder a la gráfica del paciente, a la medicación del paciente, al plan de cuidado del paciente, la dieta y las características que se le han incorporado a este paciente.